Música Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo Soy puro tamaulipeco, la mona que yo sin dueño, la tumbó y me voy de paso Siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo el lazo Ay, 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 y sé por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre quedan en la raya ¿Qué representa para ti este evento en especial? Marta Olivia pues representa, ahora sí que como le decía yo hace rato a unos amigos Estamos celebrando nuestra identidad, ahora sí que estamos oliendo identidad y vamos a comer identidad Entonces hoy quisimos alrededor de este festejo del segundo horno que estamos construyendo De este proyecto de rescate, quisimos hacer un homenaje e incluir la panadería rústica Pero no solo eso, quisimos hacer el homenaje al plato de boda de rancho Porque el plato de boda de rancho es uno de los platos más antiguos de Tamaulipas Está conformado por el panzaje de res, el asado de puerco, el fideo seco, infaltable, el arroz y los frijolitos En este caso hicimos unos frijolitos negros porque ya estamos aquí colindando con la huasteca Tú eres huasteca, lo sabes muy bien Entonces bueno, pues estamos alrededor del horno, alrededor de las cazuelas, festejando Y muy contentos porque las personas, Doña Ter que por ahí anda, creo que ya hablaste con ella Don Ángel, pues son las personas beneficiarios de este horno Son una pareja de adultos mayores que se dedican precisamente a hornear panadería rústica Y pues hace su sustento económico La gente de nuestro campo ha estado olvidada en los últimos años Es gente que ha estado marginada en Marta Olivia Entonces creo que nos hemos alejado del campo y creo que le debemos mucho Entonces por eso estamos aquí, para darle voz también a los cocineros regionales Que tienen esa, la sazón regional pura y auténtica Sí, cuéntenos, ¿qué es el panzaje de res? El panzaje de res es un guiso tradicional, sí Bueno, para el pueblo ha sido tradicional, digo, y para toda la zona de San Carlos y todo eso Los abuelos de nosotros han venido, de ahí para acá nos han venido enseñando esto Y lo hemos conservado, lo hemos conservado la tradición esa Yo siento que al salirse un poquito de ahí, ya para acá ya no hay, no se usa mucho lo del panzaje Pero el panzaje es carne de res, un poquito de tripa, por eso es el panzaje Por eso se le llama el panzaje y verduras, lo que es papa, tomate, cilantro, chile verde, diferentes chiles Y agrega eso, para que sea el panzaje, se le agrega la sangre, la sangre de res un poco Nada más para que dé el color al guiso Al guiso, sí Muy bien, ¿cuántos años tiene haciendo panzaje? Aproximadamente como unos 35 años 35 años, es parte de la tradición ya de Padilla Sí, sí ¿Dónde lo encontramos en Padilla? Estamos en el 6 y 7 de Zaragoza ¿En los domingos? Los domingos, nada más ¿De qué horas a qué horas? Desde las 3 de la mañana que estamos laborando hasta las 9, 10 de la mañana ¿Qué lleva su picadillo de rancho, don Jesús? Lleva tomate, cebolla, chichero, comienos y ajo Y mucho amor, dígale Muchas ganas de prepararlo Muy bien ¿Desde hace cuánto que usted prepara este rico picadillo? Desde hace como 15 años 15 años, ¿de en Jaumave? Sí, en Jaumave tengo un negocio ahí de gordito Aquí es la entrada luego ¿Dónde está para que vayamos? ¿Cómo se llama? Gorita, don Chuy Antes de llegar a Jaumave ¿Del lado derecho o izquierdo? Derecho ¿Del lado derecho? Pues ahí está don Chuy Vamos a ver este ¿Qué tal sabe en unos momentos más este rico picadillo? Yo me llamo Teresa Matalugo Yo pues vivo aquí en este ranchito Este ranchito se llama Rancho Los Tres Garcías, kilómetro 19, carretera rumbo nuevo ¿Es Altas Cumbres? Altas Cumbres, sí ¿Todavía ha sido a Victoria? Sí, todavía ha sido a Victoria Cuéntenos, ¿cuál es el panadero en el que usted hace primero? Es este, mira Pero, ¿qué pasa? Que ya no sirve Ya por donde quiera se me le sale el calor Está muy agreteado de arriba Este, por eso me hicieron ese otro Entonces, ya, ya verdaderamente necesitaba mucha leña para traer Y este es el nuevo Y este es el nuevo Que estoy muy orgullosa con mi panadero, ¿verdad? Porque me da gusto que Y agradezco a la gente que me haya ayudado Porque pues todavía hay gente buena en este mundo ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 65 Voy a cumplir ahora el día 15 de octubre Ah, qué bonito Sí, y este Pues como digo, no sé con qué agradecerles Pues para mí es mucho Mucho porque Pues con esto saco yo para sobrevivir ¿Qué es lo que usted cocina? Mire, pues todo lo que es repostería Empanaditas de cajeta Empanaditas de piña Empanaditas de tres leches Ojarasca Gordita de horno Este Moreliana Chichimbre Pemoles Bueno ¿Y cómo comercializas sus productos? Pues nada más lo que vendo aquí en Oriela Carretera ¿Y en Oriela Carretera? Sí, nada más A veces cuando tengo chance Y que hay quien me lleve O, ¿verdad? A Tianguis me voy Pero cuando no, pues aquí Cuando quede aquí ¿Qué le enseñó usted a hornear? Mire, yo me enseñé solita Yo cuando era chica Mi abuelita era la que horneaba Pero ya no hacía la moreliana La bolsa de horno Era lo único Pero ya de ahí en fuera Yo me, pues Pues la necesidad a veces Que hace a uno Era perder las harinas Y así hasta que ya Hasta que ya queda ¿Y en qué días ¿Qué días este hornea? Pues para ya saber y venir Casi que le voy a decir Que todos los días Únicamente nada más Cuando voy a traer el mandado ¿Pero a qué hora se hornea Y a qué hora se está recién fresquecito? Pues, mire Es que en la mañana empiezo a cocer Entonces como tengo que cocer una cosa Luego otra Y luego otra Pues casi me llevo el día Entonces en la tarde pasa uno ¿A qué hora se está abierto el hornear? Desde las 7 de la mañana Hasta las 7, 7 y media Entonces en la tarde podemos pasar Sí, sí, cómo no Sí, ya está recién hecho todo Muchas gracias Si fueras a Tamaulipas Por eso del mes de mayo Por eso del mayo de mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas A dar solas a caballo No te vayas a enredar Porque todas tienen gallo Ángel García Barrón ¿Y a qué se dedica don Ángel? Pues a vender ahí lo que hace mi esposa aquí Que viene siendo gorditas de horno Empanadas de piña, de cajeta, de tres leches Ojarasca, peñol, chichimbre, pan de elote Gorditas de nata Cacahuates y quesitos de vaca Y empanadas de calabaza Empanadas de piña Garapiñao Y miel de colmena Y ricos elotes Oiga ya no se abrió el apetito Ya no se abrió el apetito Ya no se abrió el apetito Ah, ni me voy a burlar Ah, pues aquí hay Aquí están calientitas Aquí están calientitas ¿Cuál es la diferencia de su quesito Con el de los demás que están sirviendo aquí? ¿El queso? ¿El queso cuál es? Es cremada Tiene otro sabor Y molido en el molino A veces cuando uno quiere molir Pues en el metate legal Estamos tratando también De que pequeños negocios Al menos aquí en Ciudad Victoria Que es donde estamos iniciando Nos hagan el favor De vender los productos Las personas que están por estos mundos Que puedan poderlos distribuir Al menos empezar en Ciudad Victoria ¿El tema aquí puede ser una marca colectiva Atado a la producción tradicional de hornos Y con la historia de la panadería regional? Sí, porque al final El tema va ligado precisamente Con un viaje histórico Y por lo mismo estamos tratando Y aquí va otro tema Estamos tratando de replicar Estos hornos con los materiales O lo más cercano a los materiales Y de la forma que lo hacían En los tiempos antiguos Como en el sueño mi mente De pasar aquellas horas Felices que me llegaron en Tampico Sin poder, hermano largo Se de glorias, de lucha y de placer